¿Cuál es este? El Perla, tú dices. El Perla viejo de Tony, caballero. Acabado de soltar ahí y ya está metido en balacera ahí. Ahí, casi, casi. Es que es un macho, es un macho. Mira, lo puso. Salió, salió. Vaya, casi, casi aterriza en el techo. No llegó a tirarlo. Ahora sí lo va a tirar yo creo. Vienen para acá, ¿no? Viene, viene con él. Viene con él. Bien pegadito. Quédate por aquí, quédate por aquí para que se pueda tirar el palo. Tres pegadas al techo. Tres pegadas las malas. Se lo coñó, eh. Se lo coñó, eh. Esto sí que se mueve, letalga. Esta es la pichoncita, eh. ¿Esa es la pichoncita? Pero me dijiste que no se tiró, tú eres un tramposo. Tú verás ahora. No, gracias. Ya que vende usted. Me avisa cuando venga, papi. Espera, le soltamos una palomita ahí al palomo, caballero. No, salió bajito la paloma, caballero. Mira, venía enganchado el palomo. Mira, venía enganchado aquí el palomo, caballero. Le soltamos una paloma por gusto ahí. Mira. De lejísimo que la trajo. Bueno, señores, esto es la crema y nata de los palomeros de la área de Miller. La crema y nata aquí, señores. La crema y nata aquí, señores. mira como lo dejó por aquí, mira como lo dejó por aquí, ahí dio mira lo trae, lo trae mejor ahí, ah se le quedó atrás mira que bajito le pasó, ahí dio, no lo cogí, él echó tiro ahí, lo puso, le repitió está tapadito ahí compadre, ahí lo trajo, ahí lo dejó bajito a conocer si ya lo envío, está puesto en el foro hoy, una pichona amoteada ahí una amoteada, de tres meses, esos van de tres meses especula que tú si eres el único que la pone en todo esto aquí en Kenda si eres el látigo de Kenda va compartiendo aquí caballero saludo a todo el mundo mira venía enganchado el palomo, mira estamos conversando aquí, estamos hablando caballero que esté el palomo es bien inquieto, traiendo animales para el techo mira ahí le repitió, mira pues ya sé que tú estás por ahí por Merlin yo también en el Merlin